Bien, ahora seguimos en el mundo 4. Uy, acá aparecen nuevos enemigos. Por ejemplo esto. Blacky 2, que es... Es como una especie de tortuga, una con anteojos, que te tira... A estos enemigos que se llaman... Picudos. Sí. ¡Ay, amaldito! Picudo, hoy me golpeó. A ver... Silakitu también es uno de los enemigos más molestos del juego. Te tira muchos escupicos y te... Sí, para hacerte perder lo hacen. Ahí está un champiñón. Ahí está. Ahí volvió a ser grande. Sí. Ahí está. Bueno, y acá... Una vez que terminan el nivel pueden hacer... Conseguir monedas. Ahí está. ¿Vieron cómo hice? Sí. Nivel 4, 2. Nivel bajo tierra. Sí, el segundo nivel bajo tierra del juego. Aunque bueno... De niveles bajo tierra hay dos nada más en el juego. Así... Que consisten en pasar bajo tierra. Bueno, acá... Es un secreto. Hay monedas que pueden sacar. Sí, en este juego hay atajos. Por ejemplo, en el nivel 1 o 2 había un atajo que bueno... Que si se hizo al final podés acceder a los mundos al 2, al 3 o al 4. Bueno, acá esto que estoy haciendo... Si se agarran esta planta pueden ir a las tuberías a saltearse. Sí, pueden acceder al mundo 6, al mundo 7 o al mundo 8. Sí. Que puede que más adelante lo muestre en algún video diferente. No sé. Y aparecen también esos enemigos, esos bichos negros que son los Beedle. Ja. Se llama Beedle, un bicho. No sé bien lo que es. No me refería a Beedle, no me refería a la banda esa. Los ingleses, no. Bueno, acá estas monedas son difíciles de agarrar. Tienen que... Su salto tiene que ser perfecto. Las plantas pirañas. Una vida. Por monedas. Ahí está. Una acá corran. Y ahí está, y llegan. Y ese... Para llegar a la tubería tienen que tener cuidado. Ya que bueno... Ya que con un salto en falso se pueden caer, la verdad. Bueno, ahora... Nivel 4-3 acá. En este nivel sí o sí es obligatorio correr. A partir de este nivel. Porque... Esa plataforma está muy alto. Si no, no van a llegar. Se van a quedar en este nivel. Van a perder todas las vidas. Estamos sobre unas plataformas en formas de piñón en este nivel. La verdad. Ahí está. Ahí está. Si saben correrlo, lo van a pasar sin problemas. Ahí está. Llegamos al castillo. Si en el nivel anterior, en el 4-2, también se siguen por el final del nivel, pueden ir al mundo 5. Pueden acceder como atajo. Pueden saltearse a este castillo. Este castillo, para poder pasarlo, tienen que ir por el camino correcto. Sí. Porque si van por el camino equivocado, van a terminar yendo por un laberinto sin fin. Van a terminar perdiendo todas las vidas. Ahí está. Uy, un picudo era. Pero bueno. Me rescatamos a otro toad. Un 2-5. Bueno, ya vamos por la mitad del juego. Ahora nos queda la otra mitad. Ah, bien. Ah, pero no podía conseguir una vida. Ahí. Bueno, en este mundo aparecen estos nuevos enemigos. Los Bill Blasters que nos disparan Bill Balas. Que son... Son esos cañones que tiran balas que son muy molestas. Ya nos van a aparecer, nos van a empezar a molestar. Nos van a joder mucho en los siguientes niveles. Esas balas. Enemigos que después vuelven a aparecer en casi toda la saga. Mario. En toda la saga de Mario. Uy, ahí disparó la primera Bill Bala. Llegué. Bien. Pasé. Bien. 5-2. Empezamos así. Con un cañón. Ay, ahí salió una. Esas balas que tienen ojos, brazos. Raros. Cuidado con ese... Ay, maldito Hammer... Maldito Hammer Bros. Ay. Me quito la transformación. Con ese martillo. Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está. Una estrella. Ahí está. Un secreto. Bueno, con Mario normal, así con Mario chiquito, no van a tener problemas en agarrar ese champiñón. Pero siendo grandes, sí. Se pueden caer en el precipicio, sí. Corren rápido. Sí, pasan corriendo. Sí, se agachan así. A gran velocidad. Sí. Sí. Y pasé. 5-3 ahora. Uy, este nivel... Sí, es el mismo, es... Ay. En este nivel se... Sí, es igual al nivel 1-3, pero más complicado. Ya que nos aparecen esos bilbalas. Nos atacan. Mientras vamos avanzando. Los bilbalas son infinitos. La verdad. Así que hay que tener cuidado mientras vamos avanzando. Y las plataformas son más chiquitas, eso sí. Que dificultan el nivel. ¡Ay! Malito. Ahí está. Bueno, y llegamos. Y cuando llegamos al final ya no nos disparan más. Esas bilbalas. Sí. Y va el 5-4. Este castillo... Sí, es igual al castillo del mundo 2, pero más complicado. Empezamos, por ejemplo, con esa barra de fuego. Larga. ¡Oh! Con cuidado. ¡Olé! Cuidado. ¡Ahí está! Corté el puente. Bien, ahora pasamos, sí, al mundo 6. Que la princesa sigue sin aparecer, la verdad. Ahí está. Mundo 6 empieza con un nivel donde vuelve a aparecer la Kitu. Con sus picudos. Y apareció de nuevo. Ah, y acá había una vida, pero no aparece. Bueno, aquí un secreto. Ahí está. Ahí está. Para matarlos, para que no nos moleste, no sirve. Ahí está. Bien. Siempre tenemos que tocar la banderita y siempre llega un castillo, Mario. En todos los niveles. En todos los niveles. En un castillo chiquito. En un nivel 6, 2. Este nivel está repleto de tuberías. Está lleno de tuberías. O sea, pueden conseguir muchas monedas, vidas, de todo. Ok, un secreto. Ahí está. Bueno, esos bichos no los pueden matar ni siquiera con las bolas de fuego, porque cuando intentas darle siempre como que su caparazón es muy duro esa prueba de fuego, si esos bichos negros estos son los enemigos más molestos del juego uno aquí, otro secreto uno acá, ahí está, es difícil hacer eso teniendo a Mario siendo grande por lo menos hago así para conseguir 800 puntos, la verdad bien, 6, 3, un nivel todo blanco, un precipicio donde casi todo es blanco y negro bueno, gris más bien menos las plataformas, esos resortes que aparecen, te hacen saltar alto, que para poder saltar tiene que apretar A en el momento adecuado hay que tener cuidado al saltar al saltar en esos resortes hay que tener cuidado ya que cualquier salto en falso se pueden caer en un precipicio ahí está bien y al 6, 4 ahora el sexto castillo que es igual al primero pero más complicado también así así termina igual pero la hora de las peleas contra los wauzers falsos van a ser se van a complicar ya que nos arrojan martillos nos tiran martillos a partir de ahora lo va a poner difícil, eso sí lo de siempre nos dice nos dice